Muy bien, y ahora vamos por la pelea de Balrog, UT Balrog contra SC Beth. Balrog, hace mucho tiempo que no te veíamos por acá, espero ya no te nos escondas tanto. Con Ultimate seguro vas a regresar al amor y a la vida. 3, 2, 1, GO! Tengo de encontrarla, un poco desesperado, pero vaya a regresar, listo, ya estamos en el neutral de nuevo, de nuevo lo gana Beth. Pero regresamos, muy buen downer por parte de Balrog, vamos a ver, ahora regresa al neutral tranquilamente haciendo su OP, clandeando en la plataforma superior. Ya, regresamos, estamos tranquilos, vamos, muy buen ser, excelente dash attack a upper, ya no alcanzó a conseguir un follow up, pero continúa ahora con esos grabs. Uff, buen escudo por parte de Beth, evitando el backer ahí en esa situación. Y... Vamos, vamos. Balrog empieza a hacer uso de sus proyectiles debido a que, bueno, la ventaja que tiene Sheik cuando está sobre de ti es enorme. Buscando el air dodge, probablemente, este, esperó tirar el charge shot ahí a Sheik. Interesante situación en la que el ser le pegó solamente una vez y se regresó por enfrentarse a un edge. De alguna forma se cancela, es una animación un poco extraña, para mi parecer no debería de suceder eso. Bueno, pero algunos de los mains, este... Qué bueno, qué buen charge shot. Y, eh, afortunadamente para Beth no fue suficiente para morir, su DI lo ha salvado. Qué extraña situación de bajar del edge. El upper, que no es suficiente para matar. Balrog leyó adecuadamente cuál iba a ser el DI para continuar. Y ese backer justo, justo en el jump get up, excelente movimiento por parte de Balrog. Ahora tiene la ventaja. Esperemos pueda continuar con ella durante un buen tiempo y le pueda servir esa leída tan hermosa que se acaba de ejecutar. Dash attack. Y lo cachó muy bien con un up tilt. Un buen ser. Está consiguiendo buen daño, este, en este momento Balrog. Ya algunos combos no son true, debido a que me imagino que el rage debe de afectar a... A Samus estuvo cerca de que se llevara el shock. Si Beth se hubiera salido del edge, seguramente este Balrog se lo hubiera llevado con ese downer y ese rage tan inmerso que tiene en este momento. Por cierto, ya alcanzó el máximo cantidad de rage que pueden tener en este juego. Y el stage spike con el backer, tristemente, acaba de fallar deck. Y se lleva la primera stock, Beth, de Balrog. Vamos a ver ahora si Beth puede continuar con este push que se acaba de dar llevándose la primera stock. Y veremos cuál será la reacción de Balrog al haber tenido la ventaja y haberla perdido de esa manera. Ver, ver, Balrog no tiene salto. Fue un poco arriesgado para Beth salir porque creo que ya también hubiera utilizado su salto. Prefirió estar seguro ahí. Y qué interesante clanking, el jab de... Algo bueno tenía que tener el jab de Samus. Afortunadamente la recuperación después de un clanking es más rápida que un forward tilt de Sheik. Buen trade para Balrog en esta situación del nera forward smash. Situaciones tensas, tiene el charge shot cargado y... No sabemos qué pueda pasar. Tal vez Sheik se nos pueda ir con un charge shot en este momento. Excelente AirDogStreet. Uy. Balrog está paciente esperando a conectarle. Tal vez forzarle alguna situación que le favorezca para meter ese charge shot. Cerca de conectar el upper. Y cae justo en la plataforma superior. Y se lleva este primer juego. Muy bien para Beth. Uff. Vamos a ver en dónde se va a enfrentar este segundo... Este segundo juego. Estuvo muy cerrado. ¿Dónde se van a enfrentar? Parece ser que en Dreamland. 3, 2, 1... Y vamos con esta segunda pelea. Fue muy interesante la partida anterior. Así como Balrog estaba teniendo un poco de desventaja, pero supo recuperarla. Ganó la primera stock y posteriormente Beth respondió tomando con un stage spike. Y después la presión del charge shot la supo aguantar Beth. Entonces en esa situación ya ganando esa presión que puede tener que te pongan un proyectil demasiado fuerte. Le quita esa seguridad al shooter, al... A aquel personaje que tiene esos skill shots. Beth pudo llevarse este enfrentamiento el primero. Y ahora vamos a ver cómo Balrog puede responder para continuar en este juego. Interesante situación. Me parece que Beth trataba de leer un air dodge para llevárselo al infinito de la parte superior. Pero Balrog reconoce la situación y prefiere salir con un salto. Buen. Excelente neutral B. Ahí. Da. Buen. 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 Es forward smash consiguiendo. Muy buen daño. Y lo alcanza. Allá en la parte superior. Tal vez leyendo que iba a utilizar el down B de Samus. Muy característico para mixear la recuperación. Excelente jugada por parte de Beth. Muy bien por Balrog. Excelente obvi. No se va aún a pesar de ser Dreamland. Excelente backer. Y ahora sí tomó el stock con ese movimiento. Ahora. Bueno. Espero no le suceda a Balrog. Que al empezar a tomar. Qué bonito le conectó ese sharp shot. Demasiado porcentaje. 44. 50. Dios. Casi se nos va Beth. Casi se nos va con ese hermoso combo. Por un momento pensé que ya era GG. Pero afortunadamente para Beth no fue así. Estuvo súper rico. Bonito combo. Fer. Segundo Fer. Después del air dodge. El obvi le alcanza a conectar. Balrog no tiene salto. No lo deja regresar Beth. Seguimos con el edge guarding. Pero Balrog. En fin tomar el edge. Una vez que tomó el edge. Hácelo obvi. Daño suficiente. Daño agradable. A todo el mundo le gusta el daño. Y le conecta el sharp shot. De una forma un poquito inesperada. Fue hermoso el combo que se aventó Balrog. Muy hermoso. No manches. Hubiera visto el combo de Balrog. Fue súper sexy. Ahorita lo vas a ver en la repetición. Y aquí Beth decide cambiar a Yoshi. Vamos a ver cómo se envuelve esta pelea. Veo hitboxes tratando de conectar. Pero de forma segura. Por lo tanto. Este. Se alejan un poco de sus enemigos. Creo que buscaba pegar un up tilt. Pero salió un up smash. Hubiera sido más favorable. Para poder continuar con los combos. Excelente. Obvi. Out of shield. Después de roll. Cuando Beto trataba de reaccionar. Para castigar ese roll. Buen dash attack. Leyéndole el read. Leyéndole el roll. Downer. Que termina levantándolo. Probablemente buscaba lanzarlo hacia abajo. Dash attack. Excelente tilt. Para poder ganar un poco de frames de ventaja. Muy bueno up beat después del air dodge. Aprovechando el que todavía tenía un poco de lag el upper. Excelente huevito up smash. Buena situación. El air. El. Ay Dios mío. Muy inteligente. Por parte de Balrog. Tomar el edge. Pero Beto se contrarresta. Con ese downbeat. Será forward smash. Muy buena conversión. Por parte de. Casi se le pega en la trompita de Yoshi. Ese shark shot. Bonitos clankings que vemos ahí. ¿A quién no le gusta hacer eso? Up tilt. Upper. Casi le conecta el segundo upper. Poke shield. Demasiado poco escudo. El escudo de Balrog llora un poquito. Está así como que sollozando en este momento. Situaciones raras de ahí. Que pudieron salir mal. Todo bien hasta el momento. Balrog aún. Ahora tiene una sola. Un stock. Buen DI hacia afuera. Evitando una mala situación. Para salir del stage. Muy buen tilt. Para recibir a su enemigo bajando. De ahí del. Cerca de conectar el sesh charger. Buen forward smash. Que eso. Nos muere por la parte de arriba. Tal vez el DI de Beth. Hizo que se levantara demasiado. Un DI in. Posiblemente. Hace un rato Balrog tenía una desventaja. Pero. Con un combo. Se nos hizo. El comeback. Upper. Upper. Sería una. Casi se lleva una escalera al cielo. Con puro upper. Cae justo en el upper smash. Pero aún no muere. El DI de Balrog fue suficiente. Para poder continuar en esta pelea. Esta podría ser su última stock. Bet solo está cazando los rolls. Ahora en este momento. Muy buen dash attack. Excelente charge shot. Cada vez acercando más. Un porcentaje peligroso. Buen dash attack. Beto no tiene salto. Desconectado del servidor. ¿Contra mí? ¿Contra mí? Yo creo que me la juego en este juego. Sí. Para que te quedes ahí. Y configurar. Vale. Sí. Pero yo creo que juegas a este lado. ¿Va? Porque se va a quedar solo el dinero. Sí.